¿Qué es la vigencia política de Pedro Salvatori? Un hombre de consulta de su partido y de otros partidos, de gremios también. Esa vigencia yo creo que le da una trayectoria. Uno construye en política trayectorias que a veces las puede desconstruir bien. Usted es ingeniero. A Dios gracias. A Dios gracias. Menos mal que no soy abogado. Ni economista. Esas dos cosas no hubiera querido ser nunca en su vida. No, no. Entonces, claro, el ingeniero piensa de otra manera, ve las cosas de otra manera. Yo a ustedes, sí, lo vi siempre en esa generación utópica, en esa generación de hombres que soñaron en Neuquén, que de hecho fueron parte de la historia de Neuquén porque la forjaron, donde la palabra Estado estaba presente siempre. Era todo política de Estado. La política de Estado era la política para pensar y ver qué hacíamos con la provincia en los próximos 20 o 30 años. Y un hombre que ha... ¿Cuántas batallas internas, ganadas, perdidas, pero que ha estado ahí, ¿no? Sí, prácticamente en todas las intervenciones. En todas. Fui candidato para senador, para diputado, para gobernador. Yo siempre he estado presente. ¿Y cómo ve esta instancia partidaria? Claro, yo siempre tengo una preocupación, por eso estoy aquí, de que corra peligro la unidad del movimiento popular neuquino después del acto eleccionario, porque siempre deja heridos, lastimaduras. Yo por eso estoy presente aquí, porque quiero que después del acto eleccionario somos amigos, somos compañeros. Usted vio con los representantes que recién estuvieron, somos como... Estuvimos muchos años participando en política y mamando la misma ideología. Nosotros tenemos la ideología federal incorporada al tema del partido político para defender nuestra autonomía, los recursos naturales, para atender, desde el punto de vista de la simbiosis que logramos con la doctrina peronista, a los más humildes, a los más necesitados. Por eso también queremos remozar el movimiento popular neuquino, renovarlo, hacerlo nuevo, ajustarlo al nuevo signo de los tiempos, porque todo lo que hicimos puede estar muy bien, pero para la época en que se hizo, hoy ya no alcanza. Así que la remoción, la renovación del movimiento popular neuquino. Usted no se olvide que nosotros le ganamos a Perón en el Frejulie en el año 1973, Perón aparecía cada rato recomendando el Neuquén Bot en por Romero Such. Después le ganamos en diciembre, cuando se restauró la democracia, que venía barriendo con todos los inconvenientes, le ganamos a Alfonsín, fuimos a tres provincias, y hoy somos la única que ha quedado en pie. Le ganamos a Menem, le ganamos a Belarrúa, le ganamos a los Kirchner. Entonces el movimiento popular neuquino tiene una fuerza interior, y además la ventaja, desde mi elección de gobernador, todas las decisiones respecto a los candidatos se tomaron a través de internas. No fueron elegidos por ninguna cúpula partidaria en esas trasnochadas mesas de café a la madrugada, donde sin tener representación ninguna, se elegían los candidatos para tener en los distintos partidos. Ahora, Pedro, si yo escucho lo que dice en la lista opositora, usted estaría entre entregadores del partido y avalando al kirchnerismo, digamos. ¿Cómo se siente cuando escucha estas cosas? Yo viví 10 años al lado de Cristina Kirchner, 4 en diputados y 6 en el Senado. Yo jamás profesaría el Frente para la Victoria, porque conozco todos los entretelones de ese partido, del Frente para la Victoria. Pero yo abrazo siempre la justicia, esa síntesis entre el peronismo y el desarrollismo, y las ideas innovadoras que puso Felipe Zapag para crear al Movimiento Popular Neuquino. Y quiero preservarlo, porque es el Movimiento Popular Neuquino el que nos va a permitir con esa bandera, banderas que nos pretenden arrebatar, que nos quieren robar, banderas que tenemos que salir a defender con uñas y dientes. ¿Por qué? Porque es nuestro. El cambio que ha sufrido Neuquén en estos 50 años, transcurrido bajo los gobiernos del MPN, son realmente extraordinarios. Nos ha proyectado como una provincia que es moderna, progresista, solidaria. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de ser dignos continuadores de los visionarios que nos formaron, y también ser audaces, innovadores, de los cambios que ha registrado la humanidad. Yo creo que también es una provincia con muchos contrastes hoy, desde lo social. Sí, por sí. Y ese es el desafío para las nuevas generaciones, de políticos. Exacto, por eso nuestras listas están confeccionadas con hombres, con experiencia, trayectoria, y la juventud. La juventud tiene ese espíritu de innovación militante y hace promover cambios, y además no tiene prejuicios. Y por supuesto la mujer. La mujer, usted sabe que yo soy un enamorado de todas las mujeres. Yo también, ya somos dos. Somos dos enamorados de las mujeres. ¿Zapac va a entregarle el partido al kirchnerismo? Como escuché decir a la gente de Pereira. Bueno, Zapac es el continuador de las ideas que el movimiento popular neuquino siempre albergó sobre la identidad, la independencia, la personalidad especial que tiene el movimiento popular neuquino, que se ha puesto los pantalones largos y ha sabido enfrentar a los gobiernos nacionales de turno. ¿Usted se acuerda cuando le dijimos no al caño? Sí, sí, me acuerdo. Se movilizó todo el pueblo de Neuquén. También queríamos conservar en Neuquén los componentes ricos del gas para poder avanzar en la industria petroquímica. ¿Usted se acuerda cuando sancionamos una ley con la ayuda de Dromi, que fue después Ministro de Obras Públicas de la Nación y que, bueno, no sé si es bueno recordarlo o no, pero lo importante... Pero bueno, fue parte de la historia. Sí, pero lo importante es que esa ley fue rápidamente, nunca la Corte Suprema se despidió con tanta rapidez sobre la inconstitucionalidad, porque lo mismo que pedimos hoy, que respeten la Constitución Nacional, lo pedíamos nosotros con la Constitución de Neuquén, que se declaraba propietaria y con jurisdicción sobre los recursos superficiales y subyacentes. Y hoy día vamos a convertirnos con vacas muertas, más el petróleo y gas convencional que teníamos de antes en la Cuenca Neuquina, más los recursos naturales provenientes de recursos que son inagotables, que son no contaminantes, como el agua, el aire, las microcentrales hidráulicas, el biogás, el biodiesel, en un emporio que es verdaderamente un faro energético en el mundo, gracias a vaca muerta. ¿Por qué? Porque dio la naturaleza y el pueblo de Neuquén se han prodigado para defender esos recursos. Así que, entonces, ¿usted cree que finalmente va a ganar la renovación en el MPN? ¿Va a ganar la juventud? Va a ganar la juventud. Pero usted está temeroso de los heridos que quedan en el camino. Acuérdese que cada vez que el MPN estuvo internas muy fuertes, yo no sé si esta es tan fuerte como otras, no lo sé, no tengo mis repasos. No, evidentemente no. Pero... Ahora pareciera que... Quedaron diferencias que después costó cerrar, heridas que costó cerrar, perdieron intendencias, nunca más las recuperaron después. Unidos, ¿usted se acuerda? En el año 87, no solamente conquistamos la gobernación, sino la totalidad de los municipios. Sí, claro. Pero el Caballito Blanco y el Caballito Celeste y Blanco funcionaron juntos. Por eso la unidad después de las elecciones es fundamental. Tenemos 106 mil afiliados. Con que nos voten los afiliados y un poco de los independientes, ya tenemos el triunfo asegurado. Quiere decir que no podemos descuidarnos para que no se arrebaten ni las banderas ni el esfuerzo que hemos hecho. No podemos malograr el esfuerzo de lo realizado. ¿Usted cree que esta interna define quién va a ser el gobernador de 2015? Seguramente. Es decir, define que el movimiento va a ganar las elecciones. Después que va a ir con los candidatos. Después que va a ir con los candidatos. Después que va a ir con los candidatos. Claro, hay varios candidatos que están anotados para entonces. ¿Usted ya no se anota? No. No, no. ¿Está en retiro efectivo? No, no estoy en retiro. Yo estoy ávido de poder contribuir y dar mi experiencia en aras de producir los cambios que son necesarios. Queremos volver a tener el CEIN. ¿Se acuerda del CEIN? Sí, claro. El Centro de Doctrinamiento. Queremos volver a tener que la gente entienda que el movimiento popular neuquino quiere construir un neuquén remozado, novedoso, pero fundamentalmente va atendiendo los requerimientos de la gente. ¿Quién se olvida de Neuquén que era un territorio postergado, olvidado? Nosotros hemos quebrado la tradición de vivir pobres en una tierra inmensamente rica. Ahora queremos convertir esa realidad en confort, en mejoría para todos los pobladores. No le pregunté nada del tema legal. ¿Usted en ningún momento le dio mayor importancia a esto? Mire, en todos los internos, inclusive que las que terminaron bien, hay chisporroteos, impugnaciones, impugnaciones, no tan a último momento, eso sí es verdad. Y además, si realmente lo que dijo de que el juez de la justicia se reservó el estudio de la situación, dejémoslo en manos de la justicia. Pero no sé cómo jurídicamente van a comprobar que alguien ha cometido lo que nos acusa. Bueno, en el fondo, el partido se va a tener que dar un margen de tolerancia, digo porque dentro del partido conviven MPNistas que tienen buena relación con el kirchnerismo, otros que no los tienen, MPNistas que son blancos, azules, celestes... La buena relación con todos los partidos políticos es una cualidad nuestra, inclusive con el gobierno nacional de turno. Nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones, aunque nos hemos peleado. Hemos actuado en el marco institucional que con el poder a través del poder ejecutivo nacional. Pero siempre hemos conservado la identidad que el movimiento tiene por sí. Bueno, como siempre digo, que gana el mejor y vamos a ver qué pasa el 24, ¿no? El 25 todos juntos. Vamos a estar festejando porque triunfa la democracia interna. Gracias, don Pedro Salvatore. Lo voy a invitar un día. Vamos a hacer casi un programa especial con usted. Hay muchas cosas de la política de Neuquén que usted las ha vivido y las ha visto como espectador y como observador que me gustaría en algún momento, inclusive, hasta mirarlas con un tono... Y contar anécdotas. Y contar anécdotas. ¿A qué le parece? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Se anima a contar alguna anécdotas? No me animo... Escribí un libro sobre mi paso por el Congreso sobre el Senado especialmente. Yo tengo una muy jugosa... Usted, cuando era gobernador y nosotros trabajábamos para otros medios de comunicación y hacíamos las giras con el gobernador, le voy a contar a la gente. El Senado Autorio era una persona que se levantaba muy temprano, desayunaba y nos levantaba a todos... ¿Cómo que no están los periodistas levantados? Pasa que nosotros nos quedamos a la noche un poquito más tiempo y él se acostaba temprano y siempre decíamos ¡Otra! El Senado Autorio ya está levantado y arrancaba. Nos hacía trabajar mucho, don Pedro. Muchas gracias por estar en el programa. No, al contrario. Gracias por invitarnos y un saludo muy especial a toda la audiencia. Yo hace tiempo que no venía por acá. Hace rato, sí, sí. Encontré un Roca cambiado, un Roca nuevo. Sí, sí. Esa fue la mano del gringo Soria, dice la Progencia, ¿no? Bueno, esa fue compañero mío en la Cámara de Diputados. Bueno. La semana que viene ya no podemos hablar de política porque el sábado próximo nos agarra la veda electoral interna. Pero podemos hablar de otras cosas también que son tan entretenidas como la política. Nos vemos en siete días. Que la pasen muy, pero muy bien. Tenemos un fin de semana largo por delante y por supuesto recordamos al general San Martín. Nos olvidamos de algunas frases de él hoy, pero las vamos a recordar durante todo el año. ¿Qué les parece? ¿Serás lo que debas ser o no serás nada? ¿Qué? ¿Seremos lo que seremos? Los que debemos ser o no seremos nada. Ya lo dijo Salvatore. Mirá vos, recordándolo a San Martín. Nos vemos la semana que viene en siete días. Chau. Basta de fantasmas que no asustan Basta de alabar al bravucón Basta de dorar la píldora del rencor Basta de girar en mi ruleta Basta de erudirme el corazón Basta de silencios que demoren tu adiós Y no me importa lo que digan a mis espaldas Y no me importa lo que digan ¿Sabes por qué? Porque me sobra magia para regalar Porque me sobra tiempo para el cielo llegar Porque me sobran las razones para nunca bloquear Porque me sobra el resto para recuperar